... ...pendientes vertiginosas, caída libre y kilos de adrenalina... ...todo en el agua... ...eso sí, con precaución, en este parque acuático... ...siguen a diario un rígido protocolo de seguridad... ...limpian los fondos, controlan el agua... ...y comprueban que las atracciones están en perfecto estado. Aquí están revisando una de las tirolinas... ...han desarmado los topes... ...como los que había estaban un poco deteriorados... ...la cambiamos periódicamente. Antes de la apertura, tiene que estar todo listo. Hoy chicos vienen muchos campamentos... ...o sea, son todos chicos muy pequeños... ...mucha prevención y hagámosle saber... ...cuáles son las topas del parque, ¿ok? Mensaje para Eco1... ...por favor dime si están todos los socorristos en sus puestos... ...venga, podemos abrir. Buenos días. Sin el médico, no abren el parque... ...enfermero y mantenimiento recorren las piscinas... ...avisando de los peligros. Cae poca agua, preparan poco. Antonio, en pistas blandas está funcionando una bomba o las dos. Chicos, chicos, rápido, por favor, a su derecha y a su izquierda... ...tienen las escaleras. Aquí llegamos al boomerang, esto es un poco... ...la atracción de los valientes. Graba mi muerte. El seguro, el seguro. A diario chequean que los toboganes y plataformas de hasta 20 metros de altura... ...no tengan la mínima bolladura. Recibito, abrimos. Todo ok, todo correcto. No, no, todo está perfecto en el tobogán. Por este parque pasan hasta 4.000 personas al día... ...se extrema la seguridad en todas las atracciones... ...pero sobre todo en estas, donde están los más pequeños. Se mide a los niños para que en lo más hondo siempre puedan hacer pie. Vente por aquí. Vale, venga, yo creo que sí te puedes tirar. Boomerang, Splash, Kamikaze... ...atracciones cargadas de emociones fuertes para los amantes del riesgo seguro. Con esta mini ciudad, ¿quién necesita la playa?